El príncipe William usó un par de pantalones que había tenido durante 20 años después de que pidió a los invitados en sus premios inaugurales Earthshot Prize que consideren el medio ambiente al elegir su atuendo para la fiesta. La duquesa de Cambridge llegó luciendo un vestido lila de Alexander McQueen que le hizo en 2011, que usó anteriormente en una cena BAFTA en Los Ángeles. William usó un blazer de terciopelo verde oscuro que había lucido anteriormente en una gala de aniversario para la organización benéfica Centerpoint en 2019 con una camiseta de cuello polo oscura y pantalones de 20 años. También llegaron al lugar en un automóvil Audi eléctrico. Entre las celebridades en la ceremonia se encontraba la estrella de Harry Potter Emma Watson, quien caminó por la alfombra verde en el Alexandra Palace de Londres con un vestido de novia hecho con 10 vestidos de Oxfam, Dame Emma Thompson y Sir David Attenborough. Ninguna estrella había viajado a Londres y los organizadores pidieron a los invitados que tuvieran en cuenta el medio ambiente al elegir su atuendo. William lanzó su premio para encontrar soluciones a los problemas ambientales del planeta y superar el pesimismo que muchos sienten sobre su futuro. Los jueces incluyen al locutor Sir David Attenborough, la actriz Kate Blanchett y la cantante Shakira, durante la ceremonia, en un cortometraje grabado en el London Eye. William dijo, estamos vivos en el momento más trascendente de la historia de la humanidad. Las acciones que elijamos o decidamos no tomar en los próximos 10 años determinarán el destino del planeta para los próximos mil. Una década no parece larga, pero la humanidad tiene un historial sobresaliente de ser capaz de resolver lo irresoluble. Muchas de las respuestas ya están disponibles, pero necesitamos que todos, de todas las partes de la sociedad, aumenten su ambición y se unan para reparar nuestro planeta. El futuro es nuestro para determinarlo. Y si nos lo proponemos, nada es imposible. Ed Sheeran, Coldplay y Si actuaron durante la ceremonia de premiación y los actores Watson, Dame Emma y David Oyelowo, y el delantero del Liverpool FC Mosalá entregaron los premios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.